¡Pedido de la mamá, ¿dónde está? Cariño y color de playas, conciente a carabas paseando Me siento apretado y me callas, por eso me ando buscando Pero te quedas de ganas no más, por ti preguntando Me quedo en la zona, guardabas por las tierras, pichocana Que de la piedad viajabas con humo de la portada Me quedo en la zona, guardabas por las tierras, pichocana Por eso me quedo en la zona, por eso me quedo en la zona Cariño y color de playas, conciente a carabas Conciente a carabas, conciente a carabas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!